Hola que tal gente linda Quien les habla Iñaki el versátil Nuevamente acá en Sagitario TV Estoy aquí esta vez para presentarle a mis bailarinas Y para presentarle mi nuevo tema que se llama Zumba el Takirare Bueno aquí paso a presentarla a cada una de ellas Hola me llamo Viviana Mi nombre es Jacqueline Hola mi nombre es Neira Hola yo me llamo Mariana Hola nosotras somos las bailarinas de Iñaki Un saludo para Sagitario TV Les recomendamos que miren el video de Iñaki Porque está super bueno el video, tanto la música A la página www.sanitariodigital.com Y queremos mandar un saludo al Colegio San Andrés Y también al Colegio Sudamericano Un besito Eeeh 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 E